Yo lo he visto, pocos jugantes. Vamos a ver como queda el discípulo de Bow aquí, uno de los grandes exponentes de un buen Fox. Un Fox, creo yo, muy... como con muy buena... muy buenas bases. Sí. Bow, un jugador con muy buenas bases. Vamos a ver si eso se transmite a sus discípulos. Y partiendo con una lluvia de patadas. Opciones poco usuales. Hablemos de ellas. Y Reymono aprovecha de tomar una foto mientras cae. Yo creo que no se esperaba. En lo absoluto. En lo absoluto. Uy, ese Vaker se hubiera pegado. Ahora Reymono va a tener que mantener la mente en alto nomás. Exactamente. Pero Quantum se lo está haciendo el Tank. Cabo, y... Eso fue demasiado fuerte. No. Fue... Un descaro. Fue... Le rompió la cara. Golpe en el Ossi. Ahora el Neutral. Ape. No. Eso era un Down Smash. Oh, ya. Y en verdad, yo creo que... Samus es como uno de esos personajes... Que son... Les cuesta mucho jugar contra Phones. Que tienen que en verdad... Abusar de sus habilidades defensivas. Abusar que tienen un crouch cancel increíble. Mantener el spacing. Porque si no, Fox se los come. Y no, sobre todo, independiente de que Fox tenga los láser... Yo creo que una de las grandes facultades que tiene Samus es el tema de los misiles. Sobre todo para mantener a Rey a un personaje que tiene muy buena presión. Sobre todo... Bueno, como digo, Fox. Claro. No. Pero... Bueno, de hecho... Algo que es como... Que quizás no sabe cuánto de este matchup... Es que, de hecho, cuesta mucho realizar combos con el agarre para arriba. Es Fox contra Samus. Que a una distancia en la cual Samus se puede recuperar antes de que le pegue Fox... O puede sacar una de sus grandes armas que es el Screw Attack. Que no olvidemos que es instantáneo de invencibilidad. Ahí vemos como mata con un Dash Attack. Pero a lo que voy es que hemos visto a niveles altos. Por ejemplo, Chilling Dude. Tratan de aprovechar hoy. Pero ahí castigando de todas formas. Veremos si le puede pegar a otro. Pero tratan de castigar más a Samus usando el agarre hacia abajo. Dado que, en verdad, el roll y el tech, Samus, es muy malo, muy lento y muy fácil de reaccionar. Vamos a ver qué hace. No. No hay castigo. No hay castigo por parte de Raymona. Me parece que esto va a favor de... ¿Cuánto? Me pregunto si Bowcher estará observando en alguna parte. No. Aparentemente no. Aparentemente no. Aparentemente no. ¡Uy! ¡Qué buena opción! Muy buena, muy buena opción de cuanto levantando a Samus con un Dash Attack. Seguiriendo el piso debajo de él. Un Sakurai Combo. Sakurai Combo. Aplicando técnicas que vienen desde el 64. Exactamente. Y aquí parece que nos vamos a ir... ¿Cuál sería la mejor opción aquí para un Samus? Para Samus... Yo creo que Battlefield. Pero bueno. Yo no estoy seguro de esto. Quizá... ¿Qué crees que quiere hacer Raymona con esta etapa? Yo creo que quiero aprovechar el hecho de que la etapa es chica. Y el gran alcance que tiene sobre todo el Down Smash. Que ya lo hemos visto como lo ocupa. No una sino ya múltiples veces. A eso se le agrega la famosa Sex Kick o el Nerd de Samus. Que también tiene una prioridad super alta. Ahí se puede ver. Sí, pero la verdad no sé. Yo creo que una etapa como Fountain quizás. Que tiene fronteras laterales. Como Death Boundaries laterales mucho más cortos. Y que tiene un techo mucho más alto. Hubiera favorecido a Samus. Definitivamente. ¿Sabes que es esta etapa donde en verdad Apple gira a Fox? Matarlo en muy bajo porcentaje. Matarlo en bajo porcentaje. Exacto. Sí, sobre todo con un Up Smash que es como todos sabemos el gran arma que tiene Fox. Sobre todo en... Uy, pero que bueno ese como... No voy a decir nada. No voy a decir nada. Me he estado callado. El Downer al neutral es... El Downer tiene tanta... Deja parizar por tanto tiempo en verdad. Uno lo subestima. El Rey Mono pudo haber evolucionado completamente. ¡Uh! Y ha evolucionado el Rey Mono. Esto ya pasó a Homo Samus. Bueno, por eso decíamos lo de la etapa. Un techo muy corto, o sea muy chico. Para personajes tan livianos también como Samus. Uy, me alcanzo a soltar Kanto. Sí, parece que la acomoda bastante más en la etapa de Rey Mono. Por lo menos se ha desempeñado mucho mejor que en el castigo pasado. Vamos a ver si puede capitalizar. No, creo que sea buena opción por hacer el bajo de Fox. Edge Car. A ver, o sea, a ver, upflow. ¡Oh! ¡Uh! Muy bueno. ¡Y up, up and away! ¿Sabes que no hay que usar mucho a este Samus? Y algo que yo encuentro que Samus tiene una gran ventaja es el Wave Dash. Yo, si uno ve Samus de altos niveles como son Duck, como son Plap, como son Hux. Todos usan, tienen un muy buen uso del Wave Dash. Aquí, yo creo que Rey Mono tiene que aprovechar esa gran herramienta que es el Wave Dash. Y el Wave Dash también. Exacto. O sea, en verdad, el movimiento de Samus es bastante mayor cuando usa el Wave Dash en el plataforma. Ah, y falló. Uy, ya, y esto puede ser, ¿cuánto busco la ventaja? Rainbow no va a tener que hacer, en verdad, una jugada inesperada para salirse de esto. Y eso fue más inesperado a lo que yo había decidido.